Buenas a todos chicos y chicas, tenemos nuevo vídeo hoy, Frankuesta casi pierde la vida Ha sido brutalmente atacado por un ciervo En su propio santuario, así que vamos a ver cómo ha sido A ver, sale del agua A la izquierda, como veis, tenéis Bueno, había el ciervo este Mirad qué cuernos Dios La espalda, eh, en toda la espalda le ha dado Y todos los cuernos en el pecho Y todos los patos chillando Buenas, es que le ha clavado el cuerno, eh Ah, otra vez lo ha tumbado Buenas cosas, chavales En su propio santuario Madre mía Y solo él ahí, sin que nadie pueda ayudarlo Le ha dado con una piedra en la cabeza Pero es que, es que se lo tiene que sacar Pero y ahora sí puede No sé si es porque se ha sentido acorralado O porque tenía las crías por aquí No sé por qué ha sido ¿Por qué creéis que lo ha atacado, chicos? Dejadlo en los comentarios La nutria hay por ahí Pobre Viéndolo todo Ah No puedo seguir viéndolo, chicos Da mucha cosa, eh Da mucha cosa Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido a vosotros? Y es un peligro, eh Que Franco está aquí en el santuario solo Y sin seguridad Porque algún día No voy a decir el qué le puede pasar Pero puede acabar Peor de lo que ha pasado De lo que ha pasado hoy Así que un like Suscríbete si no lo estás Y la campanita para más Bye